Hay un asunto que decía en una entrevista Vivanco con Orlando, hablando de todas estas pugnas, que él se declara una persona de derecha y me parece chévere, me parece bien, pero que él anhela, decía, anhela que alguien de derecha surja, nazca. ¿Por qué es tan difícil que una persona, un líder de derecha surja? ¿Por qué es tan complicado? Anoboa, podríamos decir que es de derecha, pero es una derecha igual blandengue, no es una derecha fuerte, porque incluso no se lo puede denominar de un partido de trayectoria, nada, el PCC podría ser de trayectoria. ¿Por qué es tan difícil, Tamara, que una figura de derecha, pero de derecha, de derecha, de derecha, bien estructurado, bien moldeado, nazca en este país? Quiero decirte, Neson, que yo creo que es porque en Ecuador todavía tenemos conciencia de clases y conciencia social. Y cuando digo esto es que la gran mayoría de la población de Ecuador es gente que todavía vive con necesidades, con derechos todavía insatisfechos, con necesidades insatisfechas. La clase media en el país es pequeña, no es la masiva. La gente que vive de estratos que viene y viven estratos populares es la gran mayoría. No se diga ya cuando estamos hablando de pobreza, de extrema pobreza. Y en esta parte de la población tenemos algún tipo de conciencia, de clase, de personas que dicen yo necesito un líder que me asegure y que me brinde la posibilidad de salir adelante cumpliendo su rol como Estado, como gobierno, de asegurar derechos. Y hay esta conciencia, aunque la gente de extrema derecha dice que la gente izquierda son vagos y que lo único que quieren son bonos, por ahí tenemos a la candidata va también diciendo piedras, yo creo que la gente todavía aspira y yo creo que por eso la figura de la revolución ciudadana, del liderazgo de Rafael Correa, de lo que se unificó los 10 años de gobierno, responde con tanta fortaleza porque la gente supo, sintió y sabe que hubo un proceso, un liderazgo, sea de izquierda, sea, en ese entonces llamaba del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, sea lo que sea, responde a sus necesidades, responde a la posibilidad, al anhelo, a la esperanza de tener días mejores con justicia social y con todo tipo de justicia. Mientras que la derecha, la narrativa es muy clásica y es muy contundente, una narrativa egoísta, neoliberal, individual, lo importante ahí no es la persona, es el capital, es el poder salir adelante y surgir desde la individualidad y el negocio propio, mientras que la izquierda o el socialismo está hablando más de la redistribución de la riqueza de un país, de una sociedad, la derecha habla mucho también desde la xenofobia, desde el racismo, desde la homofobia, desde el sentimiento de superioridad, desde una moral de superioridad que sienten y tienen y les da el discurso también. Entonces, imagínate, si tienes una población con tanta necesidad, ¿cómo puedes tú escuchar, alegar, soportar y apoyar una narrativa que te habla en contra de tu raza, de tu etnia, de tus posibilidades, que te excluye, que te discrimina, que te violenta y que quiere mantenerte marginalizado para que no llegues a tener la calidad de vida que tiene la gente con muchos recursos? Entonces, inclusive, mira, te voy a poner el ejemplo de una persona cercana a mí que un momento dijo, ¿cómo es posible que te llames de izquierda si tienes todo lo que tienes económicamente o si vives donde vives? Eso ya es lógico. Cuando yo creo que las personas que tenemos conciencia de clases, conciencia de compromiso con la justicia, mientras más tienes, más tienes que dar, más te entregas, tienes que tener una lucha, una conciencia de que todas las personas tengan la posibilidad de tener vidas dignas. ¿Cómo es posible que una pequeña parte tenga todo y una gran mayoría no tenga nada? Entonces, creo que por ahí va el discurso Y por ahí va también la contraparte que te dice, por ejemplo, la otra corriente, porque es importante conversar y debatir de las corrientes, ¿no? La otra parte te dice, ahorita lo que tú decías hace poquito, ¿no? ¿Por qué un grupo pequeño tiene todo y por qué el resto no tiene nada? ¿Verdad? Entonces...